Hola, hola gente activa y si no eres muy activo no te preocupes que para eso estamos acá. Bienvenidos a su canal Fitness Way 360. En este canal te traeré información relacionada con tips de nutrición, entrenamiento, preparación de fuerza, todo lo que necesites saber del mundo del entrenamiento para que logres tus objetivos, bien sea por fines estéticos, bien sea porque quieres mejorar en tu deporte o simplemente porque quieres mejorar tu salud. Si no me conoces mi nombre es Gabriel, soy licenciado en entrenamiento deportivo, tengo más de 12 años trabajando como preparador físico y personal trainer. Bueno, actualmente estoy estudiando una maestría en optimización del rendimiento deportivo. Tengo que crear una comunidad de campeones y guerreras que entrenen aplicando el conocimiento, ya que el conocimiento es la base fundamental para que tú avances y progreses dentro de tus entrenamientos. Comenzaré subiendo una serie de videos relacionados a la pérdida de grasa, entonces mantente atento y sé que seguramente conoces a alguien que le interesa. Los espero.